Y yo, creo que tengo su compa Mira, mira, panahoria al 4 y medio Y ese lo rey Que rica Hostia, que mal rollo me da esta Ah, quitate Estamos rodeados Vete para allá, vete para allá Estamos rodeados Mira este Este quiere, coño, dale Espérate, espérate Hay que irse Hay que irse Espérate, yo se lo doy Ahí, toma